La equivocación ha sido mutua, pero no se han sacado ventaja ninguno de los dos. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación, en el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio, Mario. Bastante raro, porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal. ¡Que le saque la alfombra roja! La tiene Garrett Bale. ¡Fernández! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Este partido tiene un solo color. Veamos otra vez ese gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ag 우리 balloncos!